Les estamos presentando Dígalo Aquí 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 Pero hay lado y lado Porque Yo quiero acotar algo Porque Si algo también ha exacerbado El discurso presidencial Ha sido El odio hacia los hispanos Y esa dimisión Que se está generando En el país Me ha preocupado enormemente Porque Cada vez es más frecuente Lo que vemos A través de las redes sociales Y a través De los medios de comunicación social En Estados Unidos Estas grabaciones que se hacen Cuando una persona hábilmente Puede con un teléfono celular Grabar lo que le está haciendo A otra persona Hemos visto como Quizás personas que no están Muy apegadas a sus cabales Con el nivel pacífico Que debe tener una actitud Un ciudadano de los Estados Unidos Y respetar las libertades De todos nosotros Y le dice cualquier cosa Y le pregunta ¿Tú eres ciudadano? ¿No? ¿Y cómo te dieron esa ciudadanía precisamente? Exactamente Entonces, esto no se veía Esto no se veía Pero ese es el problema Y ese es el problema que tenemos Que los medios de comunicaciones Y la izquierda Han fomentado este odio Y el odio se está creando Y no, también tienes que darle Un poco de protagonismo Al presidente En cuanto a su discurso Y en cuanto a la división Y en cuanto Yo soy americano blanco Nacido en este país Y tú eres un inmigrante Esto también no hay que verlo Desde ese punto de vista El presidente Te voy a decir una cosa Si vamos a hablar Aquí Si vamos a hablar Una de las personas Que más ha deportado Latinos en este país Fue el presidente Barack Obama ¿Ok? Deportó más de un millón De personas Calladito Nadie decía nada El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Lo que ha dicho es Vamos a buscarle Una solución Una solución Al problema de la inmigración Mira Ya va Ya va Empieza el tema De tolerancia cero Y un discurso Bastante fuerte Número uno Nadie está diciendo Que los Estados Unidos No tienen la potestad De deportar a la gente Si está ilegalmente Y si estás cometiendo O si has cometido Cualquier tipo De infracción O de felonía Porque tú no tienes Por qué aguantar nada De nadie En ese sentido Aquí nadie está hablando Ni de infringir leyes Ni nada Pero a nivel del discurso Tomando lo que hablaba Pernalete Sobre ICE Que no solamente fue Miramar Que se hicieron protestas En diferentes puntos Y que la gente tiene También como esto es un país libre Tiene la potestad De poder Protestar Ahora Sin llegar al extremo De que eliminen ICE Porque la solución No es que eliminen Una institución Que resguarda la seguridad Y que chequea Lo que son los procesos migratorios Sino Toda esta división Se ha exacerbado Con el discurso Del presidente Y con muchos también De quienes están En el poder actualmente Es decir Hemos visto situaciones En donde han tenido Que echar un paso Hacia atrás Por lo fuerte De las declaraciones O por lo fuerte De las leyes Pero estoy de acuerdo contigo Pero es que no solamente Es el presidente La oposición Los líderes del partido demócrata Los ves incitando Los ves incitando A que salgan A manifestaciones A las manifestaciones Pero no manifestaciones pacíficas Manifestaciones Que son No pacíficas En contra del presidente Y en contra De los que opinamos Porque fíjate Aquí hay una cosa Los republicanos Opinamos de una forma Y entonces Los demócratas Nos critican a nosotros Pero nos critican Como que nosotros Somos Estamos O sea No hay respeto En la crítica El problema es que Se ha perdido El respeto En la crítica Es muy delicado Lo que está ocurriendo En los Estados Unidos Porque se ha perdido El respeto En la crítica Y se ha empezado A dar un tema De división Importante Dentro de los Estados Unidos Que nunca había pasado Una cosa Es que tú difieras De tal punto O yo difiera del tuyo Pero que exista Una comunicación Y tú sabes Que son puntos de vista Diferentes Ahora el tema De la división Eso es muy delicado Para las instituciones Y eso es muy delicado Para un país ¿No crees tú que hay que hacer algo Tanto desde la cabeza Como quienes le hacen la oposición A bajar un poco los ánimos Y a estar Mucho más claro De lo que viene Para los Estados Unidos Yo sí creo Yo sí creo Que el liderazgo Tanto republicano Como tanto demócrata Tienen que sentarse Y tienen que saber Que el daño Que le están haciendo A los Estados Unidos Es muy grande Porque este daño Los que se están riendo Son los enemigos de nosotros Así es Los que se aprovechan de esto Son los enemigos de nosotros Y entonces estamos perdiendo Credibilidad Nacionalmente Internacionalmente Y estamos perdiendo Fuerza moral Y fuerza política A nivel mundial Ese es el problema Y yo creo que es un problema De tanto de los republicanos Como de los demócratas Para cerrar El tema De lo que ocurrió En esta reunión Entre ambos mandatarios Es muy delicado Porque existe un tema De la trama rusa Que si Rusia participó Que si en las elecciones Que todo lo que ha ocurrido Vienen elecciones Medio término Obviamente hay preocupación De decir Ya va ¿Cómo está realmente Desfortalecida El sistema democrático En este país Cuando vienen elecciones Y hay todavía un run run Y una gran preocupación Y diferentes sectores De inteligencia Es decir Si han habido Intersecciones De los rusos ¿Cuál es tu evaluación Sin caer en Voy a defender a Trump Sino en lo que viene A nivel de procesos electorales Y te voy a decir Lo que ha dicho Trump Y lo que ha dicho Muchas personas Del partido republicano Hubo injerencia Ahora El punto es este No hubo suficiente injerencia Para que Llevaran a cabo Un cambio En las elecciones Porque el partido demócrata Y Hillary Clinton Que todavía No han podido Despertarse De la pérdida Que tuvieron Dicen Hubo injerencia Pero porque Hubo injerencia Se perdió la elección Y Hillary perdió Las elecciones No Hillary perdió Las elecciones Porque no era La mejor candidata Para ir en contra Trump Trump a lo mejor Hubiera perdido Las elecciones Si hubiera ido En contra Un candidato Mejor del partido Pero no es muy delicado El que haya injerencia Y que no se tome Realmente cartas Mira es que siempre Va a haber injerencia Y te voy a decir una cosa Los americanos Hacen injerencia En otros países También Esto es una cosa De que cualquier potencia Los chinos Los coreanos Los americanos Los rusos Todos hacen injerencia En todos los países Eso Muchísimas gracias Muchísimas gracias El tiempo se queda corto Como siempre Cada vez que te tenemos Con invitados Muchas gracias Por la invitación Y Luis es masoquista Porque siempre atiende Nuestras invitaciones Me encanta Me encanta Muchísimas gracias Tiempo de hacer pausa Ya venimos con más Ya venimos con más Le díganlo aquí Ay Luis Les estamos presentando